Han aparecido dos brotes nuevos en la región, ambos al igual que los dos anteriores importados. Pues uno que vino también en un vuelo y otro, al parecer, en un transporte de camiones. El que más preocupa es el detectado en Murcia, con dos convivientes contagiados, más otra persona ajena que también se ha visto afectada. Sin embargo, el de mayor envergadura es el procedente de un vuelo de Bolivia. Está controlado. No está cerrado ni completamente controlado, porque para eso hay que esperar a que la última persona se cure, entonces hay que esperar dos ciclos enteros, como 28 días, para que un brote se considere cerrado por completo. Pero digamos que el brote está controlado. Estos últimos días, prácticamente, nada más que ha habido un caso diario relacionado con el brote, más o menos, y yo creo que en los próximos días empezará la gente a irse de alta, empezaron a mejorar las cifras relacionadas con este brote. Aunque puede ser que haya más de 300 personas ahora mismo en cuarentena relacionadas con el brote de Bolivia, más de 300 personas. El tercer brote, que era de Torre Pacheco, quedan dos días para cerrarse, porque ya esas personas están curadas y no hay problema. Así lo ha dicho Manuel Villegas, tras la reunión del Comité de Seguimiento COVID-19, celebrado en San Esteban, donde ha destacado la actitud del Gobierno regional. Nuestra actitud es muy agresiva cuando se detecta una persona positiva. A los contactos estrellos se les hace PCR sobre la marcha para ver si están contagiados y de todas maneras pasan a estar en cuarentena. Y no descarta tener que llevar a cabo confinamientos como en otras localidades españolas. Son los técnicos que, en función del número de personas afectadas, de la velocidad en la que está propagándose la epidemia y de la localización, de las personas que están contagiándose por una misma cadena de contagios son las que pueden indicar en un momento determinado el confinamiento. Que vayamos valorando cuando un brote se nos va escapando de las manos y cuando, en principio, hay una transmisión comunitaria que no se controla y en ese momento se puede indicar el confinamiento de lo que sea. Y lo que tenemos ahora mismo es toda la disposición judicial, ya la tenemos puesta en marcha, tenemos los documentos necesarios para, en un momento determinado, poder confinar desde un edificio hasta un municipio o la mitad de una provincia, si es necesario. Pero eso ya sí lo tenemos hecho porque sabemos que esto es cuestión de horas y, precisamente, la actuación en el brote que hemos tenido de Bolivia ha permitido que en dos semanas, más o menos, esté controlado el brote. Si esto esperamos, a veces, 48 horas, en no tomar medidas, por ejemplo, en la empresa o hacer lo que hemos hecho, pues, a lo mejor se hubiera ido de las manos, como digo, en 24 o 72 horas. Si la situación fuera favorable, ha añadido, este próximo lunes se pondría sobre la mesa el estudio de una posible relajación de las medidas actuales. Gracias. 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 Gracias.